Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Barcelona acaba de ganar una batalla muy dura a nada más y nada menos que el PSG y el Manchester City por Frenkie de Jong. Está prácticamente hecho, según afirman varios medios holandeses y nacionales, Frenkie de Jong será nuevo jugador del Barcelona a partir de junio de este mismo año. Un centrocampista con mucho talento, muy joven, que puede jugar en varias posiciones, pero sobre todo que lo puede hacer a la perfección, como afirmó hace poco el ex azulgrana Ronald Comain, en la posición de pivote defensivo. Yo, sinceramente, como dije varias veces antes, es el único jugador en el mercado actualmente que puede ser el digno sucesor del gran Sergio Busquets. La operación se va a cerrar por 75 millones de euros más 10 millones en variables y Frenkie de Jong, como comenté, será nuevo jugador del Barcelona a partir de junio del 2019 y firmará por 5 temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.